A las 11.30 horas se dio por inaugurado Disruptiva Bazar, evento de lanzamiento de Disruptiva Radio. Damos por inaugurado Disruptiva Radio. Pudimos disfrutar de la participación de más de 10 emprendimientos de fuera y dentro de la UPS. El corte inaugural estuvo a cargo del doctor Eric García Herrera, vicerector de la Universidad de Calapa, acompañado de la maestra Estela García Herrera, vicerectora académica, así como de la jefa de Escuela de Comunicaciones, maestra Yanina Vargas Dóramen, y los docentes a cargo, maestro Juan Carlos Medrano y maestra Dayana Padilla. Así presentaron sus programas los integrantes de Disruptiva Radio. Los comunes les van a ayudar, van a hablarles de esas historias que hay allá afuera en nuestras calles que necesitan que estén escuchadas por todos nosotros. Las primeras, el sueño del artista jarapeño, va a ser un programa enfocado a los artistas de Calapa. Yo soy Sonado CX, la crua de realidad, donde vamos a estar informando, donde vamos a estar como que especializándonos en todos los ámbitos, como es gastronomía, entretenimiento, para que la chismógrafo, entre otras cosas más. Soy productor de expreso, campaña informativa, y bueno, expreso también quiero más de nada a la Universidad de Calapa. Y queremos importarnos para que estén más cerca de su universidad, vaya. Dentro del bazar se pudo disfrutar de la venta de fundas y accesorios, joyería, artículos de belleza, repostería, stickers, entre otros. Y la comunidad Ux pudo acceder a ellos y con esto contribuir a su actividad económica. Fueron horas de sana convivencia y los alumnos del grupo 500 SOS de Ciencias y Técnicas de la Comunicación confirmaron el gran potencial profesional que tiene. Universidad de Calapa, saber para trascender. ¡Irruidad!